Las consecuencias por la eliminación de la América llegaron de inmediato, primero porque Fernando Ortiz renunció a su cargo tras perder ante Chivas en el Estadio Azteca y segundo porque han comenzado a escucharse los nombres de las posibles bajas para el siguiente torneo de la Liga MX. Las Águilas eran uno de los candidatos junto a los rayados para conquistar el título del clausura 2023, pero se toparon con un motivado equipo dirigido por Bieliko Paunovic y llegaron nada más hasta las semifinales. Ahora, ya fuera de la lucha por el campeonato, en la directiva se aseguró que van a analizar quién va a llegar a la dirección técnica y qué movimientos van a hacer para la apertura 2023. Ya pensando en el siguiente semestre de la Liga MX, en el América ya se estarían tomando decisiones en cuanto al plantel, sobre todo con el objetivo de no volver a fracasar en el intento y ahora sí, volverse a presentar en una final del fútbol mexicano. Por esto mismo, y de acuerdo con información de Fox Sports, en el conjunto azul crema, estos serían los futbolistas que no seguirían en cuapa. Roger Martínez, Pedro Aquino, Oscar Jiménez, Luis Fuentes, Jürgen Damm y Jonathan Santos.